Mostró que es un mal perdedor en dos competencias, busca cualquier excusa para sacar a su ventaja y también creo que se me hace demasiado aburrido tenerlo aquí en la casa La estrategia, ella es la que les cocina a todos los chicos El día de hoy, en la casa de los famosos, Guti ha ganado las monedas para ver el cassette del famoso que él desee siempre y cuando esté el cartucho o cassette Bueno, para comenzar ve la primera semana de Clovis que nomina con dos puntos a Carlos porque con él no conectó y Mariana porque está muy alejada del resto, como si no quisiera estar en la casa En la semana 2 le da dos puntos a Carlos por ser una persona soberbia, prepotente y un punto a Guti por estrategia En la semana número 3 vemos que le da dos puntos a Carlos nuevamente por esa arrogancia que tiene dentro de la casa sobre todo por el tema de Gregorio y un punto a Fernando que se le hace un buen chico pero bueno, es la estrategia que hay En la semana 4 dos puntos a Mariana porque no aporta nada en la casa más que cocinar y un punto a lo que es a Dame por mera estrategia En la semana 5 dos puntos a Carlos porque ya siente que ya hasta aquí tiene que parar Carlos y tiene que irse de la casa Un punto a Sophie porque la verdad se equivocó de reality En la semana número 6, bueno, vota a través de la ruleta quien le da tres puntos a Robby porque este sillón que está aquí hace más que Robby en la casa y posteriormente le da tres a la bronca por pura estrategia En la semana número 7 le da dos puntos a Guti por ser un mal perdedor dentro de la casa y siempre buscar cualquier excusa Un punto a Lana posee simplemente la mujer que le cocina a todos los hombres y quiere desequilibrar esto en la casa Posteriormente Guti sale y menciona que fue la mejor moneda invertida ya que Lupillo creó un máster del desastre Por lo cual Chloe dice cosas muy pendejas, ¿verdad? Y se empiezan a reír todos Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Nos veremos en un próximo video